Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Hace tiempito no nos veíamos, qué felicidad poder estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este espacio. Bienvenidos a Conexión Vital, un programa que busca educar a todas las personas que nos están viendo y generar conciencia de prevención. Todos los días lo decimos, nos disculpan que de verdad repitamos tanto esto, pero nuestro mayor esfuerzo es para que ustedes se den cuenta que muchas de las enfermedades que estamos viendo hoy en día pueden ser prevenibles si tomamos conciencia de que lo más importante que tenemos es nuestra salud, que podemos cuidarla, que no tenemos que esperar a estar enfermos para cuidarnos, para prevenir que estas enfermedades lleguen a nuestras vidas. Hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar de un tema muy interesante y es de muchos temas, en especial las mujeres embarazadas. Muchas mujeres quedan embarazadas en Colombia y fueron embarazos no deseados, muchas personas tienen muchos mitos acerca del embarazo, acerca de una cantidad de cosas que suceden en el embarazo que creemos que son anormales, pero puede que sean normales. Y vamos a hablar de eso hoy. Tenemos una invitada que es la doctora Nathalie Jurado Campo, ella es médica general de la Universidad de Manizales, con especialidad en ginecología y obstetricia. Vamos a hablar hoy de las mujeres embarazadas, doctora, bienvenida. Muchas gracias Santiago y muchas gracias a la gente que nos está viendo hoy, a la gente que nos está acompañando, para mí es un honor estar aquí a ver en qué les podemos colaborar hoy. Qué rico. Recuerden que nos pueden buscar a través de Facebook Live para hacer preguntas en vivo, vamos a estar recibiendo también llamadas, cualquier señora que esté embarazada esté viendo su programa, o la mamá de la hija que ya está embarazada. Si tienen preguntas, bien pues aprovechemos hoy que tenemos a la doctora que es especialista en este tema y a través de Facebook Live las preguntas también. Doctora, contémosle un poquito a las personas este fenómeno tan hermoso que es el embarazo, en donde ocurren una cantidad de situaciones que, bueno... Cambios. Es verdad Santiago, las mujeres, yo creo que mucha gente no es consciente cuando entra el momento del embarazo, esto hace mucha falta ahora, voy a hacer mucho énfasis en esto, las mujeres no se informan antes de quedar en embarazo. Las personas no se dan cuenta que el embarazo es un estado en el que el cuerpo cambia, cambia y migra los vasos, el corazón, el riñón, el hígado, todo su ser y su cerebro se preparan para ese momento de la gestación. Es por eso que es importante que si una mujer tiene una enfermedad de antes, consulte a su médico previamente, o sea necesario que reciba como una atención adecuada preconcepcional, porque hay muchas de las enfermedades que empeoran durante el embarazo. Entonces, lo que quisiera que ustedes se den cuenta es la importancia que tiene la valoración antes del embarazo para identificar factores de riesgo, enfermedades, cuidados que hay que tener para preparar a esa mujer y a su pareja para todos los cambios que va a tener posteriormente para el embarazo. Quiere decir con esto doctora, que una mujer que antes de quedar en embarazo vaya a una consulta médica, informe que quiere quedar en embarazo y se le haga una valoración completa, digamos que puede tener un mejor embarazo que digamos que la mayoría de las mujeres que no lo hacen. Muchas mujeres incluso, es típico cuando la mujer de 40 años, 42 años se quiere embarazar y no lo hace que porque tiene mucho riesgo. Eso es real. Pero si una mujer antes de su embarazo acude a su control preconcepcional, va donde sea ginecólogo, controla los exámenes, los estudios que haya que hacerse, el riesgo puede disminuirse y llevarse a cabo un embarazo a término. Hay mujeres con muchos factores de riesgo, hipertensas, diabéticas, que tienen muchos hijos, que si acuden a tiempo a su control, tienen un embarazo feliz y mujeres que nunca han tenido una enfermedad, por no acudir a sus controles, por no acudir a sus valoraciones previas, terminan con enfermedades catastróficas, muertes maternas y muertes fetales, secundario a una falta de atención adecuada. Perfecto. Es decir, que uno de los mensajes importantes que le queremos enviar a las personas de hoy es que si quiere quedar en embarazo, si tiene un familiar que lo quiere hacer, primero consulte para que conozcan más acerca de esa persona. Eso es un punto fundamental que, doctora, veo que según las leyes se está tratando de implementar mucho esa consulta prenatal que anteriormente, pues digamos que no se ha sido. Es que incluso en Santiago, pues las leyes están hechas, ¿cierto? Pero esto es una cosa que está desde el 2012. Desde el 2012 está implementada la norma en la que toda paciente, antes de quedar en embarazo mínimo tres meses, debe acudir donde su médico general y según los factores de riesgo se solicitan los exámenes y se lleva incluso a algunas pacientes a valoración por especialista. Pero desde el 2012 tenemos esto y las pacientes, creo que el auge apenas, llamémoslo así porque como todo se vuelve moda, entonces como todo lo volvemos moda, entonces las pacientes ahora sí por moda, no por necesidad, están empezando a acudir desde el 2017, creería yo. Pero aún nos falta mucho porque es una norma que lleva muchísimo tiempo y no nos ha ayudado aún a tener el impacto que debería tener. Perfecto. Digamos que eso es antes de iniciar el embarazo una vez. Entonces, iniciamos el embarazo, pueden pasar una cantidad de situaciones. Aprovecho y les cuento que yo en este semestre estoy viendo ginecobstetricia, la doctora es mi docente y me parece maravilloso estar acá. Entonces he aprendido acerca de los cambios y para mí, digamos que estoy entrando en este mundo, ha sido sorprendente entender la cantidad de situaciones por las que tiene que pasar una mujer durante un embarazo y la cantidad de enfermedades que podría sufrir si no se cuida adecuadamente, doctora. Sí, sí, Santiago. Lo que yo les explicaba como a grosso modo, a nivel del cerebro, por ejemplo, es muy común que la paciente que se embaraza empiece a quejarse de la somnolencia, entonces le da mucho sueño, se queda dormida fácilmente, va para el trabajo y se queda dormida en el trabajo, porque se liberan grandes cantidades de oxitocina y no funcionan igual en su trabajo. Yo no le puedo exigir lo que le exijo a una paciente no embarazada a una mujer embarazada, porque las pacientes durante el embarazo, por cambios normales en su cerebro, tienen un enlentecimiento y eso no es anormal. Su cerebro debe funcionar así porque sus vasos llevan la sangre a otra parte y porque hay hormonas que hacen que esto suceda. A nivel, por ejemplo, de su corazón, un corazón que tiene que trabajar por dos, por ella y por su bebé, es un corazón que llamémoslo así, que es un poquito más grande y tiene mucha más sangre. Se llenan de más sangre, una paciente normal tiene 5 litros, 4 litros, como sabemos, una paciente embarazada puede tener 8 o 9 litros de sangre. Su cuerpo la está preparando para ese momento del parto, para la sangre que una mujer pierde en el momento del parto. Sus riñones funcionan diferente, las proteínas que tienen que botar las pacientes que tienen que eliminarse son aún más a comparación de las proteínas que se elimina una persona normalmente sin estar en embarazo. Y por eso es que se presentan todas estas cosas, las pacientes cuando se hinchan los pies. Las pacientes normalmente en el embarazo tienen una cosa que llamamos edema gestacional porque sus vasitos tienden a recoger más sangre y, digamos, lo hacía que esa sangre se quede en la parte de abajo y por eso sus pies normalmente son más hinchados. Entonces, todos esos son cambios que incluso, pues, tan es así que hay enfermedades propias del embarazo, como son la diabetes en el embarazo, la diabetes gestacional, o la preeclampsia, que es a lo que a nosotros tanto, tanto miedo le tenemos, porque es una enfermedad que es catastrófica y que además con buenos cuidados muchas veces puede llegarse a prevenir y a tener un buen final. Perfecto, doctora. Es demasiado interesante este tema. Ya tenemos preguntas en Facebook Live acerca de enfermedades que pueden suceder, qué cambios suceden en la tiroides. Ya vamos a hablar de esto después de este corte de comerciales. Así que todas esas personas que tienen algún familiar en embarazo, que quieren tener un hijo, algo relacionado con esto, aprovechen y preguntemos, llamemos a la línea gratuita. Ya volvemos después de este corte. Regresamos para hablar de las mujeres embarazadas, de los cambios que suceden. Ya vamos a responder nuestra pregunta de Facebook Live. Antes de hablar un poquito de esas enfermedades, doctora, quisiera que rápidamente les contáramos, por ejemplo, los cambios que veníamos contando a nivel de la tiroides, por ejemplo, que es algo que sucede, y en la sangre, porque la pregunta va relacionada a algo de la anemia, entonces... Ok, listo. Durante el embarazo, la glándula tiroides normalmente aumenta un poco de tamaño. Ojo, pero no es normal que una paciente tenga la tiroides grande y que se vea su tiroides en el cuello. Son cambios que son imperceptibles, son cambios que son de milímetros. Usted no tiene por qué tener su tiroides palpable durante el embarazo. ¿Qué pasa? Además, la glándula tiroides empieza a necesitar más, más, más y más yodo que es necesario para la producción de sus hormonas, porque las hormonas son necesarias para el desarrollo cerebral de su bebé. Entonces, empieza a tener altas necesidades de yodo. Si la paciente normalmente no consume mucho yodo, si la paciente no tiene buena alimentación, va a tener problema de tiroides durante el embarazo. ¿Qué pasa con la sangre? Nosotros, lo que explicaba ahorita, tenemos en el cuerpo aproximadamente 5 litros de sangre, todas las personas, pero durante el embarazo hay un aumento del plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es toda esa agüita de la que está hecha la sangre. La sangre tiene glóbulos rojos y plasma y muchas otras células, pero el plasma es lo que le da el líquido a la sangre. La paciente en el embarazo aumenta mucho esos volúmenes y eso es lo que hace que tenga 8 o 9 litros de sangre. Pero esto, además, hace que la paciente durante el embarazo tenga niveles que son de hemoglobina más bajos, que si yo los comparo con exámenes de otras pacientes no embarazadas y no sé leer ese tipo de exámenes, puedo llegar a decir que la paciente tiene anemia, sin ser anemia, porque a la paciente en el embarazo se le permite que estos niveles de hemoglobina sean menores. Perfecto, doctora. Me parece muy válida esa aclaración porque la pregunta venía de Marta Rojas. Decía que tiene hipotiroidismo controlado con leotiroxina y tiene la hemoglobina baja. ¿Qué riesgo tiene en el embarazo? Entonces, esa explicación es... Sí, perfecto. El problema del hipotiroidismo en el embarazo, muchas pacientes les da mucho miedo cuando quedan en embarazo y no acudieron a su control porque están tomando medicamentos. Mucho cuidado. El medicamento para la tiroides es muy importante porque el hipotiroidismo mal controlado puede llevar a que los bebés tengan retardos mentales. Retardo mental que puede ir desde leve a severo. Entonces, son pacientes que cuando usted lo mete al colegio, el niño simplemente le repite y le repite el año, no le aprende ciertas materias o un retardo mental severo. El hipotiroidismo para la mamá más qué síntomas no va a tener y eso tampoco la va a hacer aumentar más durante el embarazo. Pero sí hace que su bebé tenga trastornos o problemas en su aprendizaje en el momento del nacimiento. La anemia puede llevar a que la mamá tenga problemas cardíacos y en el crecimiento de su bebé. Entonces, mucho cuidado a esa mamá Marta Rojas. Si toma la leotiroxina, los niveles ideales para mantener la TSH durante el embarazo son inferiores a 2.5, esté muy pendiente de sus reportes, esté muy juiciosa doña Marta, porque si estos niveles están por encima de 2.5, debe acudir a donde su médico para que por favor le ajuste la dosis de leotiroxina y mantener con el hierro juiciosa en caso de tener anemia, porque eso sí puede repercutir en el crecimiento del feito. Perfecto, doctora. Hay otra enfermedad que mencionaba usted ahora que a las personas les da miedo y es la preeclampsia. ¿Qué es esto y qué puede causar en una madre? Bueno, el espectro de la preeclampsia, para que las mamás sepan de qué estamos hablando en este momento, es cuando a una mujer se le sube la presión durante el embarazo. Hay varios tipos de hipertensión en el embarazo, que pueden ser enfermedades propias del embarazo en su mayoría. Una de ellas es cuando la mamita ya viene antes con la presión arterial alta. Otra es cuando le da durante el embarazo la presión alta, sin dañar absolutamente nada más. La señora solo tiene su presión alta. Y el otro punto es cuando la paciente fuera de tener la presión alta durante el embarazo, puede tener un daño en su cerebro, en su pulmón, en sus riñones o en el mismo feto. Y esa es la preeclampsia. La preeclampsia, por definición, es cuando la paciente durante el embarazo, después de la semana 20, por eso es tan importante que lleven las cuentas en semanas, después de la semana 20 empieza con cifras tensionales altas y empieza con daños y alteraciones a nivel de su orina, de la liberación de ciertas proteínas, nosotros lo llamamos así de nutrientes que se pierden por la orina, o empieza a dañarse su cerebro y convulsiona, o se queda ciega súbitamente en una subida de presión, y eso puede acabar y matar a la madre o al bebé. Digamos que una madre que está en su casa y quiere prevenir este tipo de situación, ¿qué puede hacer? Como dentro de los factores de riesgo causantes de la preeclampsia, está el hecho de empezar el embarazo con obesidad, ¿cierto? Entonces, ahí va la importancia, hacemos de nuevo énfasis en la necesidad de tener su buen control antes del embarazo, una buena alimentación. Si usted o su hermana, su mamá, su tía, ha tenido preeclampsia durante el embarazo, como factor de riesgo el hecho de que mi familia tenga preeclampsia, yo puedo tener preeclampsia. Si tengo la presión alta, si tengo enfermedades como diabetes, lupus, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, o las pacientes que tengan daño renal y empiezan su embarazo con daño renal, tienen muy alto riesgo de presentar preeclampsia. Entonces, son las que más hay que poner. Pero imagínense esto, la mayoría de pacientes con preeclampsia les dan su primer embarazo, no han tenido ninguna enfermedad, y el factor más importante es que es el primer papá de ese bebé. Es la primera vez que ese espermatozoide se junta con ese óvulo, y solo ese contacto hace que la paciente la ponga en riesgo para tener preeclampsia. Entonces, si usted es mamita de varios bebés, y su último bebé es de otro papá, eso la pone en factor de riesgo. Perfecto. Una vez una persona tiene, ¿qué manifestaciones, que empieza a presentar una mamá embarazada para que ella diga, tengo que ir a consultar, porque de pronto puede ser esto? Claro. Cuando las mamás van a los controles prenatales, se les hace mucho énfasis en signos de alarma. Los signos de alarma para preeclampsia son los siguientes. Un dolor de cabeza que se presenta en la zona frontal, o en la zona occipital, la región posterior, que es severo. Severo se refiere a que usted se toma dos doles, doles comunes y corrientes, dos acetaminofén, y no mejora. La paciente que le da un dolor en la boca del estómago, severo, que le pasa la espalda, con náuseas, con vómito, y a pesar de tomar algún alimento, no mejora. Si a la paciente se le ha hinchado los pies, las manos, la cara, los ojos, debe acudir a urgencias. Y lo más importante, además, es si no siente mover a su bebé, o que sienta pitos en forma continua por sus oídos, o que tenga visión borrosa. Muy bien, ya sabemos entonces, para las mujeres que tengan estos síntomas, para que estén muy alertas. Vamos a ir a otro corte, doctora. Recuerden, pueden seguir preguntando a través de Facebook Live. Vamos a hablar un poquito acerca de algo muy importante en el embarazo, y son esos controles que se debe hacer una mamá. ¿Cuántos son cada cuánto? ¿Por qué son tan importantes estos controles? ¿Y por qué serán tantos? Se preguntarán muchas personas. Vamos a ir a este corte y ya regresamos. Muy bien, doctora. Sabemos que las mujeres, cuando están en embarazo, deben asistir a unos controles durante su embarazo. Pero también se ve, por lo menos he notado en la práctica, que muchas mujeres no llegan con esos controles completos. Muchas ni siquiera se hacen los controles. Otras he visto que se hacen hasta de más. ¿Por qué son importantes estos controles? ¿Cuántos son? Empecemos por ahí. Perfecto. ¿Qué es lo que es necesario durante un embarazo? La guía nacional, nuestra guía nacional, dice que una mujer con un embarazo normal, debe acudir de siete a nueve controles durante todo su embarazo. El promedio, más o menos viene siendo controles cada cuatro a seis semanas. En cada control, se hace una evaluación del riesgo de la paciente, para definir con qué vamos a manejar la paciente en los siguientes cuatro semanas. Muchas mamás ven que cuando van a su control prenatal, les mandan el mismo medicamento, los mismos exámenes, y no sucede nada más. Pero es que hay muchas mamás, gracias a Dios, tomémoslo así, que no tienen ninguna enfermedad, y que no necesitan más que tomar su presión arterial normal, ver cómo está creciendo su barriguita, evaluar síntomas del momento del embarazo, si hay que hacer algún tratamiento de los síntomas. Pero a nosotros, esas evaluaciones mensuales, nos sirven además para ver si está ganando mucho peso. Una mamá que inicia con un peso normal, debe ganar normalmente uno a un kilo y medio por mes, digamos hasta dos kilos. Si una mamá empieza con obesidad, no puedo dejar que esa mamá gane más de seis kilos durante el embarazo, y lo que yo necesito es visualizar eso cuando llega al control prenatal. Además, pedimos ecografías que son especializadas, ya nos han autorizado en las EPS, con todo lo que hemos logrado hablar y demostrar, ecografías que antes no se hacían, ecografías para diagnosticar síndrome de Down, que es la ecografía que debe hacerse entre la semana 12 y la semana 14, o la ecografía que nos va a mostrar malformaciones. Esto además, ¿para qué nos sirve? Y es muy importante que ustedes sepan, hablando aquello de la terminación del embarazo, es obligación de uno como médico, en la semana que sea, exponerle a la paciente en caso de alguna malformación o alguna eventualidad con la mamá o el bebé, si desea o no terminar su embarazo. Además, más adelante nos vamos a dar cuenta si se está quedando pequeñito el bebé, si el crecimiento es exagerado, o en el caso de la diabetes, en donde los exámenes se hacen más allá en la semana 24 a 28, pues esto nos sirve también para determinar riesgo al momento del parto. Entonces, mínimo necesario que una paciente vaya cada cuatro semanas a su control prenatal, cuando es de riesgo, incluso llega a verse uno casi cada dos semanas con las pacientes, para en caso de encontrarse algo, de inmediato pueda ser remitida al servicio de urgencias para hacer su adecuado tratamiento. Muy bien. Dentro de esos controles prenatales, hay algo que llama la atención y es que a las mujeres les hacen unos exámenes de rutina. ¿Por qué? Los exámenes que se hacen inicialmente deben hacerse en cada trimestre. Para el primer trimestre, tenemos exámenes para ver si la paciente tiene VIH, sífilis, hepatitis, el cuadro hemático, porque si la paciente empieza con anemia, esto puede ser lo que hablábamos ahorita de la disminución del peso para el feto. Se hacen además exámenes de orina. Las infecciones en la orina y las infecciones vaginales deben ser tratadas desde el primer momento. ¿Por qué? Porque cuando hay una infección, eso puede llegar al bebé, puede llegar a la bolsa y hacer que se explote la bolsita o hacer que el bebé se venga. Muchas mamás siempre preguntan y tienen esa duda, doctora, ¿pero qué hago con las pastas para la infección? Tómeselas. Se las tiene que tomar. Porque si la infección, esa bacteria que está en la orina, sube en el primer trimestre, hace que su bebé se pierda cuando tenga 12 semanas, 3 meses, 4 meses. Esos son esencialmente los de primer trimestre. Cuando uno ve que la paciente tiene sus exámenes normales, vamos haciendo un seguimiento de estos exámenes en el segundo trimestre. Los más importantes del segundo trimestre, además de uno que no nombramos en el primero, es el toxoplasma, la enfermedad que la gente mal llama, la enfermedad del gato, pero no es enfermedad por gato, sino porque la gente va y come frutas y verduras mal lavadas, porque se come la carnita de cerdo mal cocinadita, porque además tienen la carnita término azul 3 cuartos, y no la fritan o no la asan como deberían asarla, y eso tiene más factor de riesgo. Entonces para prevenir esto, y finalmente en tercer trimestre son los mismos exámenes que hacemos en el primero, para estar muy seguros de que ese seguimiento haya estado totalmente negativo. Maravilloso. Hay una cantidad de mujeres en embarazo que se preguntan, ¿cuándo debo yo consultar si estoy en mi embarazo y me sucede? Pues ya hablamos, por ejemplo, de la preeclampsia, los síntomas. Si una mujer empieza a sangrar, ¿esto es un signo de alarma? Los signos de alarma según cada trimestre. Es normal en el primer trimestre que la paciente tenga unos cólicos que son ligeramente similares a los que se presentan durante la menstruación. Eso es normal porque es un útero que tiene algo adentro, que es un bebé, y lo que él intenta mientras crece es en algunas ocasiones contraerse, pero el dolor es leve y ocasional. Las punzadas son normales, pero nunca tiene que dar un dolor tipo trabajo de parto, cuando yo estoy empezando mi embarazo, ni manchar, ni rojito, ni rosadito, ni oscuro. En algunas ocasiones esos sangrados pueden ser porque el bebé se está implantando apenas en esa cavidad, pero el único que le puede decir si es normal o anormal es el médico, cuando usted acude a su control de urgencias. Cuando una paciente está vomitando mucho, esta es otra de las enfermedades que se llama hiperhemesis gravídica o hipertiroidismo del embarazo. Entonces a las pacientes les da vómito, todo el día todo lo que comen lo vomitan, cuatro, cinco, seis veces, hasta el agua la vomitan, empiezan a perder peso, e incluso el sodio y el potasio de su cuerpo se pierde. Esto no es normal. Una paciente que tenga más de cuatro episodios al día y siga vomitando a pesar de que coma, debe de acudir al servicio de urgencias. En el segundo trimestre, entre la semana 17 a la semana 30, las pacientes deben tener mucho cuidado con los sangrados y estar muy atentas con los movimientos de sus bebés, porque aquí es donde empieza, puede uno detectar una muerte fetal o el riesgo de que ese bebé vaya a morir. Cuando los movimientos de su bebé empiezan a disminuir y están ausentes, lo primero que usted debe hacer es estimularse con un hielito, en caso de que no recupere, se va para el servicio de urgencias, después de tres horas no ha presentado movimientos. Y al final del embarazo, que también vienen siendo casi los mismos del segundo, que el bebé no se mueva, el dolor de cabeza, el sangrado vaginal, nunca debe ser normal, y la hinchazón en sus pies y en sus manos y en su cara. Perfecto, ya sabemos que todos estos síntomas, signos, por favor, todas las personas, muy alerta a esto, es importante tener en cuenta todo esto para no quedarnos en la casa muchas veces, esperar y que progrese algo que puede ser mucho peor. Nos hacen una pregunta, Lucía Batista, en Facebook Live, y dice, hola doctora, yo me hice unos rayos X en el hombro izquierdo y no sabía que estaba embarazada, ahora tengo mucho miedo. Ok, eso también es un miedo muy común de la gente, la ventaja es que ahorita hay muchos estudios que demuestran que una radiografía simple, que es lo que le hacen normalmente las personas en el hombro, no tiene ninguna repercusión en el momento de la formación del feto. Tiene que ser que se haya realizado alguna tomografía, alguna resonancia, eso tiene mayor impacto, pero incluso todos los estudios demuestran que tendrían que ser muchas repetitivas para que esto haya repercutido. Muy seguramente a la señora, ¿cómo se llama la que nos está hablando ahorita? Lucía Batista. Lucía Batista, su bebé va a estar muy bien, porque estas radiografías de hombro generalmente no alteran el momento del crecimiento fetal. Perfecto, doctora. Vamos a ir a este corte de comerciales, les cuento que estamos abriendo un espacio nuevo para las personas que hacen muchas búsquedas en YouTube sobre temas de su salud y tratamos de sacar un espacio para el programa para responder esas dudas. Después de este corte de comerciales tenemos una duda acerca del embarazo, ya la van a conocer cuando volvamos de nuestro corte. Saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube en estos cortos videos donde explicamos preguntas en específico donde ustedes nos han hecho llegar estas preguntas y aquí las respondemos. Hoy vamos a hablar acerca de los ejercicios durante el embarazo y después del parto. Doctora, vamos con esa información. Importante, porque muchas pacientes se dan cuenta que están en embarazo y que su peso no es el ideal para el momento del embarazo, pero entonces tampoco se aceleren por esto y empiezan a hacer dietas excesivas y ejercicio excesivo. Mucho cuidado. Si una paciente nunca ha hecho ejercicio previamente, no tiene por qué excederse ni empezarlo a hacer en forma exagerada durante su embarazo. Si la paciente ya viene acostumbrada a hacer ejercicios, depende del tipo de ejercicios que venga acostumbrada. Incluso hemos visto pacientes que practican CrossFit, pueden continuarlo en una menor intensidad, pero puede continuarse. ¿Cuáles son los ejercicios ideales durante el embarazo? Caminar. Caminar lo puede hacer cualquier persona, en cualquier ambiente, le puede dar vueltas a su casa, hacer zumbas, hacer aeróbicos, que no impliquen estar brincando, 10 a 30 minutos al día, mínimo tres veces a la semana, si no está acostumbrada a hacer ejercicio. ¿Qué no debe hacer si no está acostumbrada a hacer ejercicio? Cargar pesas. Las pesas que tengan más de 5 kilos en sus piernas o en sus brazos no están permitidos si la paciente no está acostumbrada a cargarlas. Elíptica lo puede realizar sin ningún problema, bicicleta mientras sea en su casa o en terrenos que no sean de alto impacto, lo pueden hacer, salir a una vuelta por la Santander en su bicicleta, no hay problema mientras su barriguita lo permita. Pero lo otro que es muy bueno, muy muy bueno, es que además le sirve para su pelvis, son los ejercicios que tengan que ver con el balón de pilates. Aquí vemos las imágenes del baloncito. Exactamente. Todos los ejercicios que se asocian a este tipo de balones les ayudan mucho a los pacientes para el momento del trabajo de parto. Abren mucho su pelvis y evita esos dolores que les dan durante el embarazo que se asocian a ese peso que tienen que cargar porque están con su bebito adentro, la espalda molesta, la ciática se alborota, si tienen hernias en la columna están peores del dolor, la que sufre de fibromialgia, la que sufre de problemas óseos, todos los ejercicios del pilatex, además que te ayuda a respirar mucho mejor, mejora mucho esa sintomatología. Perfecto. La doctora Natalí Jurado es médica general con especialidad en ginecología y obstetricia. Muchas gracias por esa información, doctora, acerca de los ejercicios. Realmente yo sé que la idea es que todas las mujeres que nos están viendo lo pongan en práctica. Vamos a resolver otra duda que tienen mucho las personas y es el tema de los medicamentos durante el embarazo. ¿Una persona puede tomar medicamentos durante el embarazo? ¿Cuándo hay más riesgo? ¿Cuáles sí y cuáles no? Este aquí es muy fácil porque la premisa es la siguiente. Si no es necesario iniciar tratamiento para algo, lo ideal es no iniciarlo. ¿Sí? Me explico. En el embarazo tengo un dolorcito de cabeza, pero estoy acostumbrada a que con la aromática, con el té, con la respiración, ejercicios de yoga, de meditación, me mejora intentarlo primero. Pero hay otras condiciones que me llevan a que la paciente obligatoriamente tenga que tomar cierto tipo de medicamentos. En medicina los medicamentos están clasificados en categorías A, B, C, D, E. La A y la B son las más recomendadas para las embarazadas. C, D, E son medicamentos que únicamente se utilizan si el riesgo de la paciente es exageradamente alto y debe recibir el medicamento. Me explico. El acetaminofén, por ejemplo, es un medicamento categoría A. Si la paciente tiene dolor de cabeza, que no mejora con sus cositas habituales, puede tomarlo. Pero pacientes que toman warfarina porque tienen coágulos en sus pulmones, porque tienen coágulos en sus piernas, no deberían estar tomando este medicamento, pero ojo, debe ser reemplazado por otro para evitar los coágulos. Lo ideal es que una paciente que tenga menos de tres meses de embarazo no recibiera ningún medicamento. Después de este tiempo hay muchos medicamentos que empiezan a indicarse en el embarazo, excepto que la paciente presente una infección vaginal, presente una infección en la orina, o tenga algún otro evento, una diabetes que se descompensó, o un hipotiroidismo, que ya no hay más remedio y toca el tratamiento. Doctora, medicamentos como los antihistamínicos, nos hacen una pregunta acerca de ellos, ¿está bien tomarlos? Los antihistamínicos, recordemos que hay varios tipos de antihistamínicos. Entonces, es muy chévere porque nosotros los ginecólogos, por ejemplo, los antihistamínicos más viejos, el mareol, que es el dimenidrinato, lo manejamos cuando la paciente tiene mucho vómito. No hay problema al principio del embarazo. Pero el problema es que da mucho sueño. Entonces, a la paciente le da gripa, le da la rinitis, el malestar, los moquitos, el dimenidrinato o mareol, no hay ningún problema utilizarlo al principio. Pero si usted trabaja, pues se va a dormir en su trabajo. La loratadina, por ejemplo, que es un medicamento que se puede utilizar, se utiliza ya muy comúnmente y es de fórmula libre, no debería utilizarse si la paciente no tiene más de unos 4 o 5 meses. Porque no hay muchos estudios que muestren que produzca o no produzca malformaciones. Entonces, si hay muchos moquitos, mejor evítese si no puede tomar absolutamente nada, es mejor si tiene menos de 25 semanas que no tome esa loratadina y mejor pase la punta de las agüitas, las bebiditas, la solución salina que todos utilizamos para los moquitos y ya después, cuando esté más avanzado su embarazo, sí puede utilizarlo sin exagerar. Llega otra, digamos que otra línea de medicamentos que me llama mucho la atención y a las personas también que sufren de enfermedades, trastornos mentales, ya sea medicamentos fuertes o antidepresivos también. ¿Estas personas deberían suspender eso? Tenemos con esto muchos problemas porque muchos de los medicamentos antipsicóticos producen malformaciones fetales, muchos. O las pacientes que sufren de convulsiones, donde manejamos el ácido alproico, por ejemplo, esto puede producir graves malformaciones fetales. Pero aquí nos toca llevar a la paciente a un... ¿Qué es peor? ¿Es peor que usted esté recibiendo su medicamento, que le dé una convulsión mientras está en embarazo y pierda a su bebé por culpa de una convulsión? ¿O que tenga un ataque, suicida durante su embarazo y la paciente termine suicidándose por haber suspendido sus medicamentos? Aquí es cuando nosotros los médicos nos enfrentamos a este dilema y exponemos a la paciente y le decimos, usted tiene riesgo, señora. Usted tiene riesgo con el medicamento que está tomando. Pero si le suspendo el medicamento, la señora se me suicida y yo necesito una mamá viva en casa. Continuemos con el medicamento y cuando sea el tiempo de hacer las ecografías, evaluamos que si hubo daño o no fetal, porque los daños se pueden ver por ecografía. Si no hubo daño fetal, todos felices. Pero si la paciente no ha tenido crisis, ha estado compensada, con los psiquiatras nos apoyamos mucho, con los neurólogos, y cambiamos muchas veces a medicamentos que sean más tolerados y que tengan menos espectro. Pero en algunas ocasiones muy pequeñas no podemos suspender el medicamento. Perfecto. Vamos a ir a este corte de comerciales para después hablar un poco acerca de un tema que es muy importante que las personas sepan acerca de él, que pronto es difícil de discutir por una cantidad de temas éticos y es la interrupción voluntaria del embarazo, donde en Colombia existen unas causales que permiten que este acto se pueda realizar. Ya vamos a conocer cuáles son, por qué es importante conocer esto y educarnos acerca de este tema. Ya volvemos. Volvemos para hablar entonces de la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema que de pronto a muchas personas les puede causar un poco de... Escalofrío. Sí. Empezar discusiones y debates de acerca, pero queremos simplemente contarles que hay unas causales por las cuales se despenaliza, era la palabra que no recordaba ahorita, el aborto, que es importante que ustedes las conozcan porque detrás de esto digamos que hay mucho sentido. Sí, Santiago, es verdad. Esto tiene tanto de largo como de ancho y a los médicos nos ponen mucho en el centro de la discusión porque además cuando se debe practicar el procedimiento es obligación del médico, lo que les explicaba ahorita, exponerle a la paciente en qué causales puede terminar la paciente el embarazo. Pero además lo que sucedió hasta hace muy poco que nos negaron que hubiera un tiempo máximo. Lo que todos los médicos estábamos pidiendo era que por favor dijeran un límite máximo para el embarazo porque después de cierto tiempo un feto ya es grande, ya llora cuando nace y dejar morir un bebé después de su nacimiento es un homicidio. O sea, más... Yo sé que en todo el tiempo, pero hay momentos en los que es mucho peor. Los casos en los que el aborto está despenalizado son cuando la paciente tiene compromiso de su vida. Una paciente que tiene problemas cardíacos y se embaraza. Una paciente que tiene problemas pulmonares y se embaraza. Una paciente en la que hablábamos que tenga depresiones severas, que tenga un trastorno afectivo bipolar y el embarazo pueda llevarla al suicidio, puede terminarse el embarazo. o si el feto tiene alguna malformación o condición que necesita, pues... que no es compatible con la vida. Además de esto, toda paciente que sufra una violación y hablamos de violación en todas las pacientes menores de 14 años, independiente de que una niña menor de 14 años diga, sí, yo quería estar con esa persona, eso es un delito en Colombia. Y ahí a esa paciente se le puede terminar el embarazo o las pacientes que tuvieron un acceso carnal violento. Esas son las tres causas. Pero cuando hablamos de que la paciente compromete su vida, hay millones y millones de causas de compromiso de la vida de la mujer. Y algo en lo que nosotros hemos estado peleando mucho es ese momento en que, ¿cuándo lo vamos a terminar? Hay muchos ginecólogos que tienen que terminar los embarazos cuando un bebé tiene ya ocho meses. Es justo que un bebé de ocho meses nazca y se muera porque se tomó la decisión apenas hasta ese momento. Claro. Entonces, pero sí es necesario además que, o sea, ningún médico le tiene que regañar a la paciente, tiene que tratar mal a la paciente si la paciente solicita una terminación del embarazo. Y es una cosa que tiene que ser llevada a cabo en los siguientes cinco días. Si una paciente decide, hoy por mi vida, por mi salud, voy a terminar este embarazo, lo ideal es que sea una paciente que tenga menos de tres meses lo ideal y que además su EPS debe asegurarle la terminación de este embarazo en los siguientes cinco días. Eso es lo que nos dice la ley. Perfecto. Es importante que ustedes conozcan sobre este tema para que salgamos de muchos mitos y que tienen muchas personas acerca de esto. Bueno, doctora, digamos que en la rotación nos profundizamos sobre todo en alto riesgo que son, digamos, pacientes que ya tienen patologías y hay una que a mí personalmente me genera mucha preocupación, pero también me genera mucho impacto ver que el tratamiento y el manejo es propio de la paciente a través de su estilo de vida, a través de cómo ella abarca y es el tema de la diabetes gestacional. ¿Qué tan frecuente es esto y por qué es tan grave? Bueno, la diabetes gestacional, para que la gente lo entienda, pues todos conocemos que la diabetes es la elevación del azúcar. La elevación del azúcar que se produce por esos cambios que se presentaron en el embarazo. Pero como tú lo dices, Santiago, uno de los factores de riesgo más importante que vemos es que la paciente tiene malos hábitos alimenticios y asimismo su peso la ha llevado a estar en un peso de riesgo. Entonces, el hecho de que una mamita empiece su embarazo en sobrepeso y más aún en obesidad, la pone en riesgo. Y mira, a ti te llama la atención el tratamiento porque el tratamiento es que esa mamita que ha estado comiendo mal, que se toma un poquito más su agua panelita, que está comiendo un poquito más de arroz o que está muy sedentaria y no está haciendo ejercicio, lo que nosotros hacemos para tratar la diabetes gestacional es simplemente mejorar esos hábitos dietarios. Idealmente no tener que llegar a insulina, idealmente no tener que llegar a metformina ni a ningún otro medicamento. La diabetes gestacional mata bebés. Por eso es tan importante. Una mamá con una diabetes mal controlada tiene un bebé que empieza a crecer en forma exagerada. Antes las mamás eran felices porque eran bebés grandes. No, son bebés muy grandes, pero son bebés muy subdesarrollados y sus pulmones no responden igual al nacimiento. Por ende, son bebés que no pueden nacer tan rápido. Son bebés que se tienen que llevar mucho más allá de lo que uno esperaría normalmente en el embarazo. Y la complicación más grave quizás es una muerte del bebé dentro del útero, secundario a una mala alimentación. Entonces, ahorita hablábamos de la preeclampsia. Una preeclampsia, uno no tiene como, la mamá por sí sola no tiene como prevenirla más que yendo a sus controles. La diabetes sí. La diabetes se controla con dieta y con ejercicio. Perfecto, doctora. Hemos aprendido muchísimo hoy. De verdad que muchas gracias por este espacio. ¿Cuál sería ese mensaje final para las personas? Bueno, mamás, cuando se busca un embarazo, cuando se busca un embarazo se hace con amor, ¿cierto? Con el mismo amor que ustedes le tienen a su pareja y con la misma esperanza bonita de tener ese bebé adentro. Entonces, con ese mismo amor acudan a control. Cuando se busca no es solo decir que se quiere. Vaya a su control preconcepcional, acuda donde un médico, tómese sus exámenes, cuídese en su dieta, haga su ejercicio, porque lo que queremos todos finalmente por su bienestar es tener esa mamá con ese papá y con ese bebé en muy buenos términos. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ojalá podamos tenerla aquí nuevamente. A todas las personas, a poner en práctica estos consejos. Recuerden que nos pueden hacer preguntas a través de Facebook y buscar YouTube para ver todos los programas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.